Soy Gina Batista y gracias por acompañarnos en Reporte en Punto. Hace algunas semanas un grupo de expertos presentó un estudio al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Un estudio que tenía que ver con todo lo que es protección civil. ¿Por qué presentaron este estudio? ¿En qué condiciones lo presentaron? ¿Qué es lo que se señala en este estudio? ¿Qué situación estamos viviendo en este momento en México con respecto a la protección civil? Me da mucho gusto presentar a nuestros invitados el día de hoy. Está con nosotros la doctora Gloria Vázquez Rangel. Gloria es experta y especialista en protección civil en gestión integral del riesgo de desastres. Es egresada de la Cruz Roja con más de 20 años en el ejercicio de la función pública durante la administración de Marcelo Ebrard. Y también se desempeñó como directora general de emergencias mayores durante la gestión de Mondragón y Calf. Fue también directora general de rescate y apoyo a la protección civil de la Policía Federal. Ha sido docente y también conferencista a nivel nacional e internacional. Gloria, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la preocupación. Nos acompaña también en el estudio, tenemos a Hugo Zavala Reed. Él es profesionalmente, se desempeña como cinematógrafo desde el año 2000 y hace comerciales de televisión, largometrajes, documentales. En los últimos años se ha especializado en la comunicación y en la imagen de campañas políticas. Voluntario en los servicios de emergencia de la Ciudad de México desde 1995. Socio fundador de Rescate Urbano de México, Asociación Civil Sin Fines de Lucro y que está especializada en las diferentes áreas de rescate. También está en el servicio activo, ha participado en las principales emergencias mayores de la ciudad, tanto como el avionazo en las lomas de Chapultepec, la explosión de la Torre de Pemex, la explosión del Hospital Infantil en Coajimalpa, por mencionar algunos. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. También en el estudio nos acompaña Osvaldo Vázquez Medina. ¿Qué es lo que ha hecho Osvaldo? Él tiene más de 20 años de experiencia en el tema de la protección civil. Hoy se le conoce como gestión integral para riesgos de desastres. Se ha desempeñado tanto en el servicio público como en el ámbito particular. Cuenta con estudios en sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado en integración territorial para reducción del riesgo de desastre por el Instituto de Geografía de la UNAM. También es diplomado en protección civil por el Colegio Latinoamericano de Educación Avanzada y técnico en gestión integral de riesgo por el CENAPRED, entre otros. Son los expertos que nos acompañan al día de hoy para hablar de este tema. Yo les preguntaría a todos ustedes, ya dándoles la bienvenida, ¿qué fue lo que mueve a este grupo de expertos a presentar este estudio tan interesante y en qué se basaron? ¿Por qué lo hicieron? Gloria. Empezamos en las campañas, cuando iniciaron, que nos dimos cuenta que el tema no estaba siendo abordado por los candidatos ni municipales. ¿Ni tomado en cuenta? No. Sí, por supuesto, no había una propuesta de parte de ninguno de ellos, ni siquiera algún comentario en alguna entrevista, tampoco de los medios de comunicación. Es algo que es muy paradójico, en tanto que acaba el año pasado de tener varios estados, afectaciones severas por los sismos que se presentaron en el 2017. Entonces, hicimos una convocatoria de varios académicos de la UNAM, del CIESAS, del COLMEX, de la Universidad Iberoamericana, del Instituto Mora. Dijeron, bueno, el Politécnico también hicieron su aportación y hicimos un documento con 30 recomendaciones después de analizarlas, discutir un poco entre nosotros. Y la presentamos no solamente a todos los candidatos a la presidencia, sino también a algunos candidatos a los gobiernos de los estados y también a varios presidentes municipales. Y por esta razón, porque a pesar de que la protección civil es un tema de seguridad nacional, pues resulta que se lo lleva todo a la seguridad pública y no se habla de este tema que creemos es muy importante y que tenemos, insisto, recientes ejemplos de cómo nos ha ido cuando no se atiende a la protección civil. No, hay ejemplos muy claros, ¿no? Claro. Yo les quisiera preguntar, bueno, en este momento se tiene un mapa crítico de cuál es la situación de protección civil en todo el país. Ustedes como expertos, como gente que han trabajado en ello. Existe un Atlas Nacional de Peligros y Riesgos, sin embargo, creo que falta difundir esa información. Que la sociedad tenga acceso a la información que existe en la plataforma para poder tomar decisiones, emprender acciones de manera preventiva, no solamente reactiva. Esta información, desgraciadamente, está únicamente al alcance de ciertas instituciones, de algunas dependencias y algunas autoridades. Pero sí es necesario que esta información se extienda, que se amplíe hacia la sociedad. ¿Qué opinas? Por supuesto, finalmente, con base en este Atlas de Riesgo, podríamos tomar ciertas decisiones, ¿no? Desde dónde vivir, dónde construir, cómo construir. Entonces, yo creo que debe de estar al alcance de toda la población. Yo se los pregunto porque, de repente, cuando el año pasado sufrimos el sismo, escuché por ahí que Morelos no era sísmico, que se había vuelto sísmico. ¿Es posible una cosa de estas? ¿O simplemente no estábamos al tanto de qué sucedía en nuestro estado? Yo creo que más bien no estábamos al tanto. Digo, eso habría que consultarlo con geólogos, quizás. Pero yo creo que el riesgo es inminente en gran parte del país y lo sabemos, ¿no? Pero no sabemos zonas específicas y el tipo de riesgo específico, ¿no? Alguna vez lo platicábamos con Gloria. Finalmente, si tú vives en la Ciudad de México, en una colonia sísmica, y sabes eso, pues tú decides si vives ahí o no. Claro. Y sabes cómo vas a construir o no. Pero tienes que tener acceso a esta información. Es decir, ¿no tenemos entonces determinado en el país qué zonas son sísmicas y qué zonas no lo son? ¿Tenemos determinados los riesgos en el país donde puede haber inundaciones, donde puede haber, no sé, cuarteaduras de tierra en un momento dado como se ha dado? Yo creo que de manera general sí existe ese atlas de riesgo, no está difundido y no está actualizado. Yo creo que lo importante es irlo actualizando con estos nuevos datos, ¿no? Perdón, sí, complementando lo que comenta Hugo. Efectivamente existe la información y no solamente la parte del Atlas Nacional de Riesgos. Existe la parte que tienen los institutos de investigación de la UNAM, del Politécnico, del propio Cenapred, todas las demás dependencias que comentaba Gloria. Ajá. Pero no ha habido ese amalgamiento entre autoridades y centros de investigación. Ajá. Las autoridades toman decisiones a veces propias, de manera errónea, sin consultar a los especialistas que ya están ahí. La información que está ahí y que es precisamente para la toma de decisiones adecuadas y prevenir lo que se denomina en la gestión integral de riesgo, Gloria, la construcción social del riesgo. No, no existirían riesgos si no hubieran elementos afectables por esos riesgos. Morelos, ¿no? En este caso, como dices. No era un lugar sísmico, yo creo que sí, está ahí siempre, siempre está ahí el riesgo latente, ¿no? Que no había habido el detonante, efectivamente. Cuando lo hubo, no estábamos preparados. Claro. No teníamos la información suficiente por esa falta de amalgamar, amalgamar, perdón. Pese a que estaba ahí y no lo esperábamos. Así es, exactamente. Hasta que llegó. Hasta que llegó. Y porque finalmente los riesgos y así como el agua llega y sigue su cauce, las cosas en protección civil llegan. Yo les quiero preguntar, hoy por hoy la sociedad está al tanto de los puntos críticos o solo sabe lo básico. Pero si me permiten, vamos a hacer una pausa, es muy breve, y regresamos. Mi pregunta es, ¿hoy la sociedad está al tanto de lo que serían los puntos críticos o solo de los básicos? Yo creo que los muy básicos, al final, como platicamos hace rato, no existe una responsabilidad de difusión de parte de las autoridades, pero existe una corresponsabilidad de la sociedad civil. La sociedad civil tiene que ser proactiva y tiene que preocuparse por estos riesgos, ¿no? Saber dónde estoy parado, dónde estoy viviendo, saber primeros auxilios, saber usar un extintor. Y ahí ir creciendo a todos los demás riesgos, ¿no? ¿Loria? Yo creo que la sociedad tiene que saber, pero creo que la autoridad tiene la obligación de informar, tiene la obligación de hacer los atlas de riesgos, de educar, por supuesto, y ponerlos a que la gente pueda consultarlos, así como de pronto consultamos lo que sea. Porque volverlos responsables en la sociedad, sí, pero bueno, protección civil nos dice, aprende a primeros auxilios, aprende a extintor, pero el SAD dice, aprende a llenar tu declaración, aprende no sé qué, los de tránsito aprenden a no pasarte los saltos, entonces de pronto es toda la sociedad, ¿no? ¿Dónde está la parte a que los profesionales, que se les paga la autoridad, para que nos enseñen, nos digan, nos eduquen, nos ayuden, nos digan, ahí no, ahí no puedes construir y no venga la inmobiliaria y diga, pues sí, sí puedes construir ahí porque ya la corrupción me ayudó a construir ahí, ¿no? Ese es un punto crítico, ahí no se puede construir, Osvaldo. Sí, es importantísimo esa parte, ¿no? Conocer los puntos, como mencionabas, críticos del territorio donde habitamos, y sobre todo que respetemos los usos de suelo que están determinados en esas zonas. La función inmobiliaria lo que ha hecho es eso, cambiar el uso del suelo. Bueno, eso en conjunto con las autoridades, ¿no? Por supuesto. Municipales, estatales, en un momento dado. Por supuesto, porque genera ingresos, genera dinero. Entonces, ¿qué me importa más? ¿Tener dinero o que la población no esté expuesta a este tipo de peligros existentes en la zona? Como desarrollador inmobiliario, por supuesto, me voy por la primera parte, pero ya estoy alterando la composición del suelo. Pero, en seguida, si sumamos que no hay un ordenamiento de construcción adecuado... De construir de cierta manera, como tú manejabas ahorita la zona, la colonia Roma, la Condesa, son zonas sísmicas, se tienen que construir de otra manera. Sí, nos... Por tomar un ejemplo, ¿no? En la Ciudad de México debemos apegarnos al reglamento de construcciones para el Distrito Federal, con todas sus normas técnicas complementarias para el diseño arquitectónico. Pero, ¿en el resto del país qué sucede? ¿Cómo construimos? ¿De qué manera construimos? Perdón por la expresión, pero como Dios nos da a entender, es complicado el asunto de esa manera. Guerrero, Oaxaca, tenemos muestras muy claras, ¿no? Bueno, lo acabamos de ver aquí con Jojutla también. Así es, efectivamente. Una zona arrocera, construyen prácticamente una ciudad y abajo había agua. El cambio del uso del suelo. Claro, y gran parte es autoconstrucción. Entonces, tenemos que también capacitarnos en esa parte de, si vamos a autoconstruir, hay que enseñarnos a autoconstruir, ¿no? La distribución, perdón, de la riqueza creo que afecta mucho porque de pronto hay personas que no tienen, efectivamente, dinero para construir. Que necesitan techo. Quiere decir un arquitecto, oiga, hagáme un proyecto, y el arquitecto dice, bueno, yo estudié y de ahí vivo, ¿verdad? Claro. Y entonces dice, pues no me alcanza, entonces se empieza a construir, pues como Dios me da a entender. Claro. Porque... Con el maestro de obras, ¿sí? Exactamente, cuando bien nos va con el maestro de obras, sino cuando, a mí como se me ocurre, pues así voy poniendo, ¿no? Ladrillitos o un cuartito, luego una cocinita, luego un bañito, y luego se casó mi hijo, y pues viene el segundo piso, y luego se casó el tercero. Claro. Y vamos a otro piso, y es donde vamos construyendo el riesgo, ¿no? Ahora, también riesgos hay en obras muy bien planificadas. Claro. Entre comillas. Es corrupción. Tenemos como un ejemplo el Paso Express, donde se invirtió en estudios, en material y demás, y es un lugar que no ha tenido más que problemas. Es corrupción y negligencia, es otra cosa completamente distinta. Y que también están dentro del mapa, ¿no?, de la protección civil, por lo que de repente descubrimos que suceden cosas. Sí, claro, está en el ámbito, está en el ámbito de la protección civil, efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una supervisión, no hay una vigilancia de que se esté cumpliendo realmente con lo estipulado en los estudios, en el proyecto ejecutivo, en el proyecto arquitectónico, y sobre todo en la ejecución de la obra, ¿no? ¿Quién cuida de esa parte? Quien lo está haciendo, por supuesto que está haciendo omisiones evidentes, que los resultados ahí están, ¿no? El Paso Express constantemente está sufriendo y sufriendo y sufriendo de daños bastante severos, ¿no? Pero eso es consecuencia de... Yo aquí quisiera preguntar qué parte le toca a los gobiernos en la protección civil, gobiernos estatales, gobiernos municipales y obviamente el gobierno federal, antes de irme a la sociedad civil. Porque hay atlas de riesgo en los municipios, pero de repente vemos que, pues en algunos casos, si son 33 municipios, solo hay 3 realizados, ¿no?, y faltan los otros 30. Es decir, debe haber una corresponsabilidad también por parte de las autoridades. Entonces, ¿hasta dónde llega esto que ustedes hayan podido visualizar? Híjole, yo creo que en muchos casos, me voy a aventurar a decir que es capacitación. Creo que en muchos casos no hay como la suficiente preparación de ciertos puntos claves entre las autoridades, ¿no? Bueno, comentábamos hace tiempo, ¿no? Finalmente muchas veces son puestos de compadrazgo, puestos de amigos. Exacto. Entonces, ¿qué capacitación tan seria tiene esa persona en protección civil, no? Normalmente muy poca. Es otro de los asuntos neurálgicos en este asunto, en este tema, ¿no? Es cierto que deben existir políticas públicas en materia de protección civil, pero la protección civil no puede politizarse de la manera como lo mencionaba Hugo, en donde pongo a mi compadre, pongo a mi ahijado y aunque no sepa nada del tema. La protección civil es tan sustantiva y tan importante para nuestro desempeño cotidiano, que bueno, lo vimos ahora con el sismo del 19 de septiembre, ¿no? Ya a 11 meses. Jojutla no ha podido recuperar la cotidianeidad de la vida, de esa actividad, de esa dinámica que ellos venían desarrollando. Ni Jojutla, ni muchas poluciones en Huastanca, ni Guerrero, ni... Efectivamente, la propia Ciudad de México no ha podido recuperar esa cotidianeidad, ¿no? Muchos dicen vuelta a la normalidad... Entre camillas. Normalidad que es, ¿no? Mejor la cotidianeidad. Entonces, ese es el problema que viene arrastrándose en ese sentido. Las autoridades están obligadas a qué? A hacer programas, políticas públicas, que no se acoten a un periodo de gobierno, a un sexenio. Que no sean sexenarios. Claro, por supuesto, ¿no? Deben de tener trascendencia. Y sobre todo, el respeto a la aplicación de esas políticas, ¿no? Y no descalificarlas por descalificar porque cambió la administración. Al contrario, reforzar esas políticas, mejorarlas sí, pero descalificarlas en automático. Creo que ese es el error más común que hemos observado en este sentido. Gloria, nos decías que esta propuesta que hacen los investigadores tiene una serie de puntos. Tenemos el corte encima. Yo quisiera regresar con esos puntos. ¿Y qué podemos hacer nosotros, la sociedad civil? ¿Qué nos toca hacer al respecto? ¿De qué manera nos involucramos? ¿Cómo podemos ser parte de la protección civil? Regresamos. No se vaya. Gloria Vázquez, nos hablabas de este documento que hace una serie de propuestas para la protección civil, pero lo otro también sería, ¿qué nos toca a nosotros, la sociedad civil? Aportar. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Cómo podemos hacer que este tema de la protección civil sea nuestro, cotidiano? Es una muy buena pregunta porque la protección civil hoy, la gestión integral del riesgo de desastre, habla de esta palabra, integral. Es transversal e integral. Y debe ser 20 cosas más equitativa, transparente y demás. Una política pública debe incluir necesariamente, y creo que así se está viendo ahora, a la sociedad. Se le debe preguntar, se le debe preguntar a las organizaciones de la sociedad civil que además se han especializado, que además han trabajado en el tema y que lo manejan muy bien, que tienen equipo, porque para ayudar no se requiere nada más la voluntad de ello, quiero ayudar. No, se requiere capacitarnos. Se requiere tener las herramientas, se requiere ser autónomo en una emergencia y realmente poder ayudar. Entonces, en esta gestión del riesgo de desastre, cada parte, cada componente de la política tiene que hacer su parte. Yo insisto que la autoridad tiene que hacer mucho más que la sociedad. Tiene que coordinar a la sociedad, tiene que capacitarla, tiene que darle herramientas, tiene que darle información sobre todo, de dónde estamos, de cómo vamos. El documento que se elaboró es una perspectiva que se busca y se habla de tres partes. Entonces, ¿qué hace la autoridad? ¿Qué debe hacer la academia? Que la academia es de veras muy importante que trabaje conjuntamente con las autoridades y qué hace la sociedad civil. Y le va repartiendo como tareas a cada una. Se puede consultar en el Instituto de Geografía de la UNAM, está subido a su página. Ahí se puede consultar completo, también en la parte del Politécnico, en lo que es la ESEAT Camachalco, también está subido. Creo que el Instituto Mora también y la Universidad Iberoamericana. ¿Se llama perspectivas de la protección civil? La perspectiva es de la gestión integral del riesgo de desastre, una propuesta desde la academia. Y lo que buscamos es eso, que todos entendamos que es integral, como bien dice Hugo, que ellos trabajan esa parte, la sociedad necesita información y necesita prepararse. Pero especialmente que no lleguen los compadres, que no lleguen... O que lleguen los compadres, pero sí que se capaciten, que se capaciten, no estamos diciendo que no, pero que se capaciten, que entiendan qué es esto. Empezamos en el 86, si no mal recuerdo, empezó a crearse esto y no había obviamente profesionistas, como no lo hay en muchas otras materias que vienen a la gestión cultural, muchas otras áreas de nuestra vida que no hay profesionistas. Pero bueno, ¿a cuántos años estamos ya? Y resulta que todavía no hay una... Bueno, ya hay una maestría y hay unas licenciaturas, pero todavía no podemos tener un muy buen grupo de profesionistas que digan aquí estamos, ¿no? Y es algo muy demandado, es algo muy demandado. Se han creado figuras como los terceros acreditados que ayudan, pero no requerimos de mucha capacitación, yo creo que la capacitación es... ¿A quién le toca invertir ahí en esto? A todos, a las industrias para que tengan su propio programa de protección civil, a las empresas, a las escuelas, a los municipios, a los municipios. Somos las autoridades sin duda, que los gobiernos y bueno en este caso los congresos destinen recursos a la protección civil y que esos recursos sean transparentes y que haya rendición de cuentas. No construir atlas que no sirven para algo, ¿no? Más que para pagarle a alguien que, entre comillas, lo hizo y para decir ya cumplí con la ley, ya hice mi atlas, ¿no? Sí, porque un poco es lo que está sucediendo, ¿no? Tengo mi atlas de riesgo, pero si se da una emergencia no sé ni cómo usarlo. Así es, claro. ¿A ustedes les ha tocado vivir esto? ¿Qué nos toca como sociedad? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer en casa, en nuestra empresa, en donde trabajamos? Informarnos, informarnos sobre los peligros, las acciones que hay de manera preventiva en nuestra casa primero, en nuestra familia. ¿Qué hay que tener en casa así de cajón? Pues yo creo que un extintor cuando menos. Un extintor, tener una cajita de primeros auxilios, un botiquín. Un botiquín básico, por supuesto. Tener en claro si tenemos algún enfermo crónico en casa, qué tipo de medicamentos requiere, necesita, conocer en qué tipo de zona vivimos, si es una zona de inundación, si es una zona sísmica, si estamos pegados a una industria que sabemos que en un momento determinado puede generar un incendio, una explosión, porque además es tan variada la composición de hábitat en este país que junto a una empresa química a 50 metros tenemos una escuela o una guardería, no hay un ordenamiento territorial. Entonces tenemos que aprender eso de nuestra casa, desde enseñárselo a los niños. Yo creo que ahí es lo que radica la importancia de lo que comenta Gloria, de decir, empezar a trabajar con los niños, porque además los niños son tan perceptivos que todo eso lo van a aprender, lo van a generar en un conocimiento que van a ser un hábito a final de cuentas. Y eso es, yo creo, el área de oportunidad para consolidar o fortalecer, reforzar la cultura de la protección civil. ¿Y educación, Hugo? Sí, por supuesto. Yo me pondría un ejemplo más terrenal, más aterrizado. Estamos en un foro de televisión. ¿Dónde está el extintor más cercano? En la entrada. Muy bien. ¿Qué riesgos tenemos? ¿Cuál es la salida de emergencia más cercana? No hay salida de emergencia, pero tenemos dos puertas. Ok. Eso es lo que tenemos que empezar a ver. A donde lleguemos, saber cuáles son los riesgos que tenemos, cómo los vamos a mitigar si es que se presenta alguno. ¿No? En un cine, en un restaurante, en un estudio de televisión, en nuestra casa. Claro, en donde sea que estemos. Así es, así es. Hace poco estuve en una plática con médicos y les preguntábamos, ¿cuántos saben usar un extintor? Uno de los médicos contestó y dice, esa no es mi función, que venga el de mantenimiento. Claro. Y si el incendio es en su casa, ojalá el de mantenimiento viva al lado, ¿no? No, ojalá llegue a tiempo. Ojalá llegue a tiempo. Esa es la otra. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que dominarlas y tenemos que conocerlas. Así como saber llenar nuestra declaración del SAT, tenemos que saber usar estas cosas, ¿no? Tenemos que saber estas cosas. Igual, otro tema es, la sociedad civil es la primera en llegar a cualquier emergencia. Así es. Siempre van a estar ahí. Entonces, necesitamos que sepan controlar esa emergencia, que sepan identificar lo que está pasando, que sepan informarle a las autoridades qué está pasando, que sepan tomar el control de esa emergencia y que sepan delegar ese mando de la emergencia. Si queremos aprender, si queremos saber más de esto, que obviamente es obligado hacerlo, ¿a dónde nos dirigimos? ¿Qué sugieren ustedes? ¿Con quién vamos? Pues a las instancias de protección civil. Con lo que haya, porque a veces no hay mucho. Con lo que haya, pero creo que hay que preguntar, hay que pedir esa información. Si las instancias de protección civil no la tienen, pues bueno, tendrán que ellos a su vez capacitarle. Pero para empezar aprendamos lo básico, ¿no? Tengamos lo que le llaman la maleta de vida con los documentos, tengamos un extintor en casa, tengamos un botiquín de primeros auxilios y estemos sobre todo en comunicación y tengamos todos los teléfonos de emergencia y de las personas con las que nos tenemos que contactar en un momento dado. Y si vamos a ayudar en un problema más serio, pues habrá que ver muy bien qué es lo que podemos hacer y no estorbar. Porque esa es otra. Exacto. La gente va, ¿no? Se impresiona mucho con lo que está pasando y de repente mucha ayuda y que no estorba. Claro. Es justo lo que decía. Creo que es importante que la sociedad civil tome el control de una emergencia, pero sepa delegar ese control. Hay un momento en el que mis conocimientos como sociedad civil se acaban, hasta ahí llegan. Entonces, yo me retiro, llegaste a autoridad, sucedió esto, esto, esto y esto, hice esto, esto y esto, ahí está el control. Pues tenemos muchísimo que aprender. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado en Reporte en Punto. Al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y como siempre, gracias a usted por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Hasta la próxima. Hasta la próxima.